¿Ya tienen hecho un balance de cuántos techos hay, por ejemplo, afectados? No, aún no, porque la idea es juntar lo de Defensa Civil y lo nuestro, desde el desarrollo social, que ese balance se irá a hacer mañana, porque hay compañeros que todavía siguen trabajando. Claro, hoy están en la urgencia, mañana más la tranquilidad. Está bien. Claro, mañana ya, ahora bien. Bien, ¿cuántas familias asistieron hoy durante la jornada de viento? Sí, alrededor de 30 familias desde desarrollo solamente. Bien, desde desarrollo. Desde Defensa Civil, muchísimos más, sí. Bien. ¿Cuáles fueron los casos, los emergentes más puntuales que tuvieron que atender? Hay techos, techos salidos, árboles, que desde ahí, bueno, la gente desde servicios públicos estuvo presente también trabajando, y bueno, también muchos postes caídos, desde Copelco, calculo que han ido a asistir, no los vimos muchos, pero techos, más que nada, y bueno, árboles. Bien. En lo que hace estrictamente a desarrollo social, ¿tuvieron gente evacuada? Cerna, fueron los únicos que, bueno, que trasladamos, y después familias sí que evacuamos, pero que llevábamos a la casa de otra familia que no se querían ir a los centros comunitarios, y bueno, los llevábamos donde los familiares. Claro. Bueno, mañana, ¿cómo se va a avanzar o qué proyectos, qué idea tienen de trabajo a partir de mañana? Porque, bueno, hoy atendieron los emergentes, pero mañana van a tener que atender las situaciones estructurales, ¿no es cierto? Sí, seguramente, sí. La idea es mañana ya poder ver con cuántos asistidos contamos, que más personales, digamos, de que para poder ir a recorrer las viviendas que han sido afectadas con más tranquilidad, y bueno, y ahí ya sacar un cálculo general de todos los afectados. Hay situaciones muy preocupantes en Montehermoso, ¿no? Sí, 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 en Montehermoso, varias familias también tenemos que trasladar, así que sí, también. Allí hubo una... Lo más grave fue lo de la señora esta. Lo de la señora Serno que le llevó la casa. ¿En Montehermoso hubo una casa también afectada por un incendio? Así es, sí, sí. Ahí hubo daños parciales, totales, ¿cómo fue? No, fue parcial, no fue mucho. Por suerte los bomberos estuvieron ahí presentes, y bueno, también postes de luz caídos que tuvieron que cortar calles, sí, estuvo bastante complicado contarlo. Bien.